¿Qué parece que puede reducir este cierre de campaña? Hay que esperar ya a que tiene todo, yo creo que ha sido muy bueno, muy favorable para el vicepeña, su ventaja es la formadora. Señor, al parecer el voto útil de su típico, ahora los colaboradores han funcionado. Bastante bien. ¿Y qué es el vicepresidente Fox? No sé, yo creo que el vicepresidente Fox ha tenido sus propias razones, pero hay miles de panistas que han escuchado nuestro llamado a no desperdiciar el voto y dárselo a ese impeñamiento.